Para mañana es de 17 grados. ¿Qué es lo que busco en un hombre? Pues, busco un coche de lujo, unas cuantas tarjetas oro de crédito y además, inteligencia, sentido del humor y una alianza. Yo salgo con un hombre desde hace bastante tiempo y esta relación de momento va por buen camino. No sé si debo explicar que uso, uso diafragma. Sí, claro, ellos deben comprender que mi carrera es lo primero. Bueno, he trabajado muy duro y no voy a echarla a perder por un hombre. Los domingos descolgamos el teléfono, así Jake y yo estamos tranquilos. Unas horas de intimidad entre marido y mujer son importantes, Sally. Desde luego, y este domingo fue el cumpleaños de Jake y quiso que le hiciese algo muy especial. ¿Y qué era eso? Quería que le tararease una canción. Bueno, dicen que la música avanza a las fieras, ¿verdad? A Jake no. Es lo que más les cita. Sobre todo la revista. ¿La revista? Sí. Esta semana tenía que aprenderme Cats. Les dije que había estado muy ocupada toda la semana organizar la casa y ayudar en el club social. No conseguí aprender las canciones. ¿Y no era igual poner el disco? No es igual, doctor Clifford. ¿Debo tararearlas yo? Bueno, ¿no es censurable que el marido prefiera la voz de su mujer? No es exactamente mi voz lo que le interesa, doctor. No entiendo. Le gusta que tararee cuando... Ya sabe. No. No. ¿En serio? Le gusta que tararee cuando... En el instante que besuqueo allá abajo. ¿Y por qué quiere que haga eso? Bueno, si te haré aquí todos los espacios. Carol está muy callada. Es que esto es nuevo para mí. No sé por dónde empezar. Empiece por el principio. Mi marido, Philippe, es dentista. No estaba divorciada. La dejó por una enfermera más joven. Hablamos de los maridos que se quedan. El tuyo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el mío? Que es un pervertido. Lo sé porque reparto el correo. Está suscrito a todas las revistas porno que se editan. Señoras, por favor. Pídeme disculpas, Mati. Es cierto, lo juro. Todas las revistas vienen en tiras de papel marrón. Madre, por favor. Mati, para los amigos. Carol, ¿qué decía? Phil se fue. Ha hecho ya un año. La verdad, no me sorprendió. Desde entonces, sí aceptar las cosas como vienen. A Todd es mi hijo. Le ha afectado mucho. ¿Y qué le hace pensar todo eso? Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué? Pues el doctor Jim. Ha sido la primera sesión, Mati. Vamos, Carol. A Mati no la engañas. Vi cómo te trataba de un modo especial. Tú le gustas. Siempre estás imaginando cosas. Mira, a lo mejor te iría bien tener un lío con él. Por favor, habla más bajo. ¿Te dan miedo los hombres? No. ¿O lo olvidaste? Si tiene que pasar, ¿qué será? Permita que le ayude. Hola. Hola. Si no pone cuidado al dar marcha atrás y aplasta estos manjares, ya le veo comiendo en la cantina. La comida congelada hace que no me muera de hambre. ¿Sabe el secreto de la cocina? No. Dejar que otro cocine por usted. Delicioso. ¿Ha quedado mucha salsa gridulce? Gracias, estoy lleno. Todd, ¿puedo levantarme? Pero es que lo tomarás postre. No, ya no puedo más. Hasta luego, Todd. Es muy simpático. Gracias. Oye, ¿cuándo decidiste hacerte lo que era? Perdona. Psiquiatra. Siendo muy joven. Comprendí que la familia era la base de este país y que a veces cuando la familia tiene problemas. Alguien debe ayudarla. Todd. Disculpa. Tengo que dejarlo. A tu madre le gustaría. Antes quiero enseñarte algo. Si la lanzas así, nunca sabrás a dónde va. Pero de este modo, consigues que vaya recta. Inténtalo. Eso es. Así. Recta. Es solo un momento. ¿Quieres probar? No, con más fuerza. ¿Quieres probar? Todd, ten cuidado. No sufras tanto. Los chicos son así. A su edad, yo era igual. ¿De veras? Sí. Acércate. Pon la mano detrás de su hombro. Acércate un poco más. Uno. Dos. Tres. Ya. Dos. Dos.